Orgullo y prejuicio invadió la Rambla Cataluña ayer martes desde las 10 de la mañana, cuando arribaron los políticos y funcionarios que darían el banderazo de inicio a la lectura masiva y en voz alta que como cada año organiza la Feria Internacional del Libro para conmemorar el 23 de abril, Día Mundial del Libro que sirve para homenajear y reflexionar en torno al histórico y mítico objeto representante de la más antigua tecnología y comunicación. Además de políticos, también aparecieron jóvenes disfrazados de mozuelas y caballeros galantes para transformar un poco la atmósfera de los toldos que protegían del sol a los cientos de lectores que aguardaban su turno para subir al estrado y darle lectura a la novela de Jane Austen que narran la relación cómica y romántica de Elizabeth Bennett y Fitzwilliam Darcy. A las 10.30 de la mañana, quien aperturó la jornada de lectura fue Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro. Recordó los motivos por los que la FIL decide salir a la calle con este proyecto que desde 2002 ha reunido a casi 80 mil voces para leer y demostrar que la cultura es un motor para la comunidad, para la convivencia y para la paz. Desde hace 11 años, el Día Mundial del Libro es en Jalisco una jornada en la que los lectores se involucran y eligen el libro que leerán en un gozoso ejercicio de participación que este año convocó a 46 mil 509 personas que depositaron sus votos en línea para elegir el libro que hoy se lee. Entonces arrancó la lectura el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, y así sucesivamente continuaron con sus respectivos tropezones de lectura Ramiro Hernández, presidente municipal de Guadalajara, Miriam Baches, secretaria de Cultura de Jalisco, una representante del consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro y de Léala en Los Ángeles, y Silvia Eugenia Castillero, poeta y directora de la revista Lubina, quien con su característico énfasis y tono de voz dio vida a uno de los personajes. Bueno, Cantiti, ya puedes toser como gustes, dijo el señor Bennett. Terminaron de leer los funcionarios y entonces se quedaron solo los lectores inquietos y tratando de no perder el hilo en las páginas del ejemplar de la novela Orgullo y Prejuicio que la organización obsequia a los lectores. Entonces subió a una chica transformada en una especie de princesa. Aunque el suyo no le disgustase, ni mucho menos. Bingley, por su parte, tenía la máxima seguridad de la presión de Darcy y la más elevada opinión acerca de sus juicios. Darcy le era superior de inteligencia. Bingley distanciaba mucho de ser tonto, pero Darcy era realmente inteligente y era al propio tiempo altanero, reservado e impertinente. Al terminar de leer un fragmento de la novela inglesa Orgullo y Prejuicio, recibió cada uno de los lectores una flor donada por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Algunos partían rápido a sus trabajos o escuelas, mientras que otros merodeaban entre los libros que se encontraban en venta. Así, se desarrolló a lo largo de nueve horas el ejercicio que se replica en otras sedes y otras ciudades, tanto de Jalisco como de otros estados.